Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Iringo. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy te voy a hablar acerca de la existencia de Dios. Te voy a presentar una serie de pruebas o argumentos en favor de la existencia de Dios. Así que quedate, porque si bien no tiene nada que ver con lo que estás acostumbrado a ver en mi contenido, quizás te interese. Y bueno, hay una serie de argumentos racionales en favor de la existencia de Dios. Yo en el título puse pruebas, este título para llamar la atención, cuando hablo de pruebas no es que, mira, acá encontraron el arca de la alianza o acá tenemos la tumba de Jesús. No, no se trata de eso. Sino de argumentos racionales que nos acercan a comprender a Dios como creador de la realidad que la podemos entender como una creación. Y con esto no quiere decir que se nieguen las teorías científicas acerca del origen del universo y de la evolución. Sino que entendemos que Dios obra a través de la ley de la naturaleza. Pero bueno, vamos a empezar. Y la base de esto clásica son unos postulados que enunció santo Tomás de Aquino en dos libros, en realidad. Pero el primero que aparecen es en la Suma de Teología o Suma Teológica, en el artículo tercero de la segunda cuestión. Y después también los desarrolla con mayor profundidad en otro libro que se llama Suma contra los Gentiles. Pero es más famosa las cinco sentencias o cinco vías que están en la Suma de Teología. No voy a desarrollar las cinco vías. Después si este video te gusta y me lo ponen en los comentarios quizás hagamos un video hablando de eso. Sino que me voy a basar en tres postulados principales para argumentar en favor de la existencia de Dios. Y estos son que todo lo que existe tiene un principio, o sea no hay nada que sea eterno y eso incluye al universo. El segundo postulado es que nada surge de la nada. Es decir que todo lo que empieza a existir empieza a existir por la acción de algo que existe previamente. Y el tercer postulado es que el orden supone finalidad. Entonces, atendiendo a la primera cuestión que dije que todo tiene un principio, es decir que nada es eterno. Nosotros vemos que todas las cosas que existen empiezan a existir en algún momento. O sea, el universo en conjunto, hasta ahora todas las teorías que podemos encontrar, en realidad la principal teoría que se maneja es el Big Bang. Con sus modificaciones que ha ido teniendo a lo largo del tiempo se sigue hablando de Big Bang. Si bien ahora el modelo no es el de una singularidad como se planteaba antes, sino de un modelo de inflación, de una expansión inicial muy grande. Pero no teniendo toda la materia concentrada en un solo punto, ha ido evolucionando. Se sigue llamando Big Bang. Nos plantea que el universo tiene un origen. La realidad tiene un origen. El tiempo tiene un origen. Y el espacio tiene un origen. Y entonces nosotros vemos que todas las cosas que existen, que comienzan a existir, se mueven. Se mueven entendiendo el movimiento como cambio. Todo lo que existe cambia, muta, se modifica. Y también vemos que todos estos cambios, todos estos movimientos que tienen los seres, los entes, o las cosas que existen, ocurren por una acción externa. O sea, en general todo lo que se mueve es movido por otro. Pero a su vez, si este también está en movimiento, es movido por otro. Y este a su vez por otro. Y así podemos encontrar una asociación de móviles que son movidos por otros, que son motores, que también están en movimiento. Pero, como dijimos, que todo tiene un origen, no se puede hacer una regresión hasta el infinito. O sea, no podemos plantear que esto sucede desde siempre. Que tiene un origen. Y entonces tenemos que admitir la existencia de un primer motor que no es movido por nadie, que es el origen del movimiento de todos. Como dije, esto se basa, si bien es anterior, porque viene desde la filosofía griega. Esto lo resume mío en Santo Tomás, que en sus cinco vidas, Santo Tomás a este primer motor inmóvil dice, todos le conocen como Dios. También esto lo podemos plantear como que la realidad, todo lo que observamos en nuestro entorno, en la naturaleza, se compone con una serie de efectos que son causados por agentes que a su vez son efectos de otros que los causan. Y a su vez, estos son efectos de otros que los causan. Y así sucesivamente, nuevamente, como no se puede regresar hasta el infinito, se tiene que admitir de una primera causa que no tiene causa, al cual todos conocemos como Dios. Esto básicamente es, en resumen y en forma muy coloquial, el principio de las dos primeras vidas de Santo Tomás. Después, atendiendo al segundo argumento que dijimos, que nada surge de la nada, esto es así, todo lo que existe debe su existencia a la necesidad de un ser que existe previamente. O sea, todos los seres que existimos y todas las cosas que existen, encontramos en nuestra existencia la necesidad de algo que exista previamente. Por ejemplo, si yo me encuentro una mesa de madera, la mesa esta puede existir porque existió previamente un árbol que dio la madera, un leñador que cortó el árbol y un carpintero con los conocimientos técnicos para producirla, para construirla. a su vez, ese árbol debe su existencia a una semilla que la produjo un árbol que existía previamente, el carpintero debe su existencia a sus padres, etc. Así encontramos que esa mesa en particular no podría existir si no hubiese existido. Ese árbol en particular que dio la madera y es el carpintero específicamente porque le confirió características únicas que no tiene ninguna otra mesa. Podría existir otra mesa, pero no esa. Entonces decimos que la mesa en este caso es contingente y que para la existencia de la mesa son necesarias la existencia del carpintero y del árbol. Y de la misma manera, el carpintero y el árbol son contingentes y cada uno de ellos ve como necesaria la existencia. En el caso del carpintero, de sus padres que lo engendraron y en el caso del árbol, de un árbol anterior que dio la semilla para que crezca este nuevo árbol. Y entonces así vemos que todos los seres que existen encuentran en su existencia la necesidad de un ser que existe previamente. Pero todos estos seres que decimos que son contingentes tienen en sí la posibilidad de existir o de no existir. porque el carpintero podría haber existido o no y para que el carpintero exista tuvieron que existir sus padres, pero podría no haber existido. La mesa, para que exista, necesitaba del carpintero y del árbol, pero podría no haber existido. Y así todos los seres que dijimos que encuentran en su existencia la necesidad de otro, tienen en sí la posibilidad de no existir. Y nosotros observamos que en el universo todo lo que existe tiene la posibilidad de no haber existido. Pero si todo lo que existe tiene la posibilidad de no haber existido, hubo un momento en el que nada existió. Porque lo que no existe no empieza a existir si no es por la acción de algo que ya existe previamente. Pero si esto fuese así, para todo, y si hubo un momento en el que nada existió, entonces ahora tampoco existiría nada, porque, como dijimos antes, lo que no existe no comienza a existir si no es por la acción de alguien que existe previamente. Entonces, dicho esto, encontramos que en la sucesión de seres que son contingentes en sí mismos, pero necesarios para otros, se tiene que admitir la existencia de un ser que no ve en su existencia la necesidad de otro, sino que él es la causa de la necesidad de todos los demás. O sea, un ser absolutamente necesario que no necesita de nadie y que todo lo que existe necesita de él. En este ser no se puede reconocer a nadie más que a Dios. Esto es, en resumen, la vía de la contingencia, tercera vía de Santo Tomás de Aquino. Luego, por último, habíamos dicho que teníamos un tercer postulado que dice que el orden supone finalidad. Y esto es así. Si nosotros encontramos, en donde sea, en la naturaleza, una disposición de elementos ordenada en una configuración específica, asumimos que eso tiene una finalidad, que alguien generó esa ordenación en pos de un fin, con un propósito. Tenemos miles de ejemplos. Por ejemplo, encontramos en los hallazgos arqueológicos las líneas de Nazca, por ejemplo, que forman dibujos. Eso no es algo natural. Eso fue generado por alguien con un determinado propósito, con una finalidad. Del mismo modo, nosotros podemos ver que cuando se abandonan las cosas a la naturaleza, a que se abandonen a las leyes naturales, encontramos que las cosas naturalmente tienden a ordenarse en forma desordenada y caótica. Sin embargo, nosotros, en el mundo, observamos, en el universo, observamos orden en todo lo que miramos. La regularidad en la que suceden todos los fenómenos naturales que pasan siempre de la misma manera, las estaciones del año, las órbitas planetarias alrededor del Sol y en el universo, las leyes físicas, lo que existe en nuestro planeta, la vida. La vida es una compleja maquinaria finamente aceitada y que, para que pueda existir, necesita una gran coordinación de un montón de procesos que suceden en forma ordenada. Ahora, como dijimos antes, el orden siempre supone finalidad. Cualquier cosa que nosotros encontremos en una ordenación específica, eso supone un fin. Y para ilustrar esto, hay un ejemplo que se suele usar que es el de el reloj en la playa. Supongamos que yo voy a una playa virgen, en la cual sé que una isla remota, desconocida, en la cual nunca había habido nadie. Y yo voy caminando por la playa y me encuentro tirado un reloj. Necesariamente voy a asumir que hubo alguien ya y que la creencia de que la isla era virgen es cerrada, porque si yo encuentro un reloj, ese reloj es imposible que se forme naturalmente. Bueno, de la misma manera, todo el orden que observamos en el universo necesariamente implica alguien que lo haya diseñado, que lo sostenga y que lo mantenga. Un ordenador que es la causa de toda esta ordenación. Y en este ordenador, en este ser necesario que sostiene y mantiene el orden en el cual hallamos toda la realidad, todos encontramos a Dios. Bueno, esto era lo que quería compartir, fue cortito, espero haber sido claro. Háganme saber en los comentarios si estos temas les interesan, si quieren que profundicemos más, porque de esto se pueda hablar muchísimo más, pueden aparecer muchas objeciones que me gustaría escucharlas, o sea, me gustaría que me pongan en sus comentarios qué les pareció, si coinciden, si no coinciden, cuáles son las objeciones que tienen y bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal si no están suscriptos, hay un montón de contenido muy interesante, hasta el próximo video y chao. y chao. Gracias por ver el video.